Estamos entrando a un lindísimo apartamento en un primer piso. Este es lo que se ve desde la entrada. Es todo con una distribución abierta, moderna, recién remodelado, con unos muebles espectaculares, sobres de cuarzo oscuro. Esto es lo que es el área de cocina, con una linda isla. Aquí se puede ver que tiene un televisor, una refri. Todo el mobiliario empotrado, los electrodomésticos empotrados. Y por acá se ve lo que es el área de pilas. Esta es la pila. Buen espacio para guardar cosas. Y por aquí nos vamos a lo que es ya la sala. Hay mucha luz natural. Y esto es lo que es la sala y el comedor. La sala tiene una linda pared de piedra. Tiene una terraza. Este es lo que es el área del comedor. Vamos a ir hacia la terraza. Es una terraza esquinera, rodeada de verde. Muy cómoda. Aquí accedemos nuevamente a lo que es la sala. Por aquí se ve el medio baño de visitas, un área de oficina. Y por aquí se acceden a los dos dormitorios. Este es el baño secundario. Este es el dormitorio secundario. Todo con grandes ventanales. Mucho verde alrededor. Clóset. Y por aquí llegamos al cuarto principal, muy amplio. Un gran ventanal también. El walk-in closet. Cómodo. Y el cuarto principal, una gran cama. Una linda ventana. Y por aquí se va a lo que es el baño principal.